Si tú quieres bailar, querrás, sabrás, que este es el momento guapo. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 abre tu mente. Madre de acá estás repirada. Repirarte, harás vos. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Me gustó la película! ¡Muchísimas gracias! Ahí entran, ahí entran, ahí entran. Ahí está entrando Bandana. Quiero olvidarte más. Lleven los consejos que me canso de oír. Nere, date cuenta que no sos para mí. Se acabó el amor que no empezamos nunca. Esto sí, ya no me gusta. ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesitas tu amor. Pensaba así antes de conocerte. Y no te estuve, pero debo perderte. Siento cerca de mi corazón. Me la siento olvidas y me dueles de amor. Vivo para mí. Vivo para ti. Y otra vez muero de amor por ti.